Ahora, reportajes. Como ya sabemos, vivir en un condominio no siempre es fácil. Pero aún cuando, más aún quiero decir, cuando el problema es con la administración. Una entidad que hoy prácticamente no cuenta con ningún tipo, ni de fiscalización, ni de regulación. Claro, de hecho el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet anunció cambios a la ley. Pero descubrimos que hay puntos que quedaron fuera y que dejan en la indefensión a cientos de vecinos. El reportaje es de Alessandro Minardi y Felipe Vergara. ¿Necesitamos el reglamento interno? No, no te lo voy a pasar. ¿Por qué no? No, porque no quiero. Y no hay quien regule a estos administradores. Cerrado por mantención y lleva de mantención cuatro meses. Cobran mantenciones de todo y no hacen nada. Nosotros no tenemos dónde reclamar, a quién reclamar y no hay detalles. O sea, hay cobro indebido por mantenimientos que no se realizan. Hoy cerca de dos millones de familias viven en edificios o condominios. Una realidad que ha ido en aumento, pero que se rige por una ley que tiene más de 20 años. Y que no le exige prácticamente nada a quienes administran estas comunidades. Pedro y Fernanda llegaron a vivir a este departamento de la comuna de Conchalí hace nueve años. Era su sueño de la casa propia. Aquí formaron su familia y nacieron sus hijos que hoy tienen tres y seis años de edad. Y precisamente por sus hijos, hoy están enfrascados en una lucha contra la administradora del condominio debido a una multa que les cursó. Es una multa de 92.200 porque los niños se mojaron en el riego automático. Una vecina le sacó una foto y se la hizo llegar a ella. Supuestamente rompieron el riego automático. En la práctica no tenemos pruebas, no tenemos imágenes, más que el correo que dice que hay un video. O sea, ella te multa, te cobra la multa dentro del gasto común el primer mes. Y te hace la observación que si no pagas la multa más gasto común, te hace el corte de energía que en la práctica ella lo llega como una amenaza. Por esta multa llevan meses de discusiones con la administradora. Una pelea que llegó hasta el juzgado de policía local, lugar en el que para zanjar el tema les pidieron presentar el reglamento interno de la comunidad. Y fue ahí donde nuevamente se tuvieron que enfrentar con la administradora. Y las actuarias dicen que mis pruebas son el reglamento interno y que tú coloques aquí la multa, no la pongas confundido con el gasto común. ¿Pero por qué tú colocas la multa acá dentro del gasto común si no es legal? Porque es parte del gasto común. No es parte del gasto común, ¿sabes que tú lo sabes? Oye, ya, oye, en serio. Yo no quiero seguir con el escándalo de ustedes. ¿Pero qué escándalo, por favor? Oye, pero si tú trabajas para nosotros, nosotros somos propietarios. ¿Por qué no somos propietarios de ahí? Nosotros somos... Bueno, esta comisionada no es tuya y la comunidad tampoco es tuya. Te escuchamos, dime. Esto 100%. Nosotros le fuimos a pedir el reglamento interno y ella dice que no, que no tiene, que no tiene aquí, que no tiene en otro lado, pero que lo va a entregar cuando se lo pida el juzgado de policía local. Las peleas en este condominio han ido escalando a un punto que ya no pueden resolverlo entre ellos y menos con este nivel de agresividad. Es urgente que entre un tercero a mediar en este conflicto. Es muy importante porque hay una autorregulación de las normas de convivencia que queremos tener dentro de una comunidad. Hay comunidades pequeñas, pero hay comunidades muy grandes y es muy importante tener normas de convivencia para que todas las personas puedan vivir tranquilamente y tener un buen pasar dentro de lo que es la vida en comunidad. Por ley, todos los propietarios deben tener acceso a este documento y no puede quedar al gusto el trato y la voluntad del administrador entregarlo, menos con este trato, que deja en evidencia que será imposible conseguirlo. Pero tú tienes que entregar el reglamento interno si nosotros somos propietarios. Sí, ¿y tú cuando vas a leer? Oye, ya, no te quedas en el show. Pero si tú vas a hacer el show, ¿por qué no entregar el reglamento interno? No, no te lo voy a hacer. ¿El reglamento interno? ¿Por qué no? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es ese trabajo, pollaquilín? ¿Por qué no? No, no te lo voy a pasar. ¿Por qué no? No, porque no quiero. Ya, no. Fernanda, ya. Tienes que salir. No es la forma de una ministra ahora. No es la forma de una ministra ahora. ¿Por qué no llamas a Carabán? Y no hay quien regule a estos administradores que vienen a una comunidad y se creen dueños. Y eso, ese es pasar a llevar un derecho en nosotros de poder conocer los contratos, las empresas. Para ver a los trabajadores que trabajan en tu comunidad, uno no puede ver nada de eso. Si hay una discusión entre el copropietario a quien se le impuso la multa, y el administrador en este caso, quien tiene que resolver siempre todas estas cuestiones es el juez de policía local. Y precisamente es en ese lugar donde hoy Pedro y Fernanda están intentando hacer valer sus derechos. Estamos siguiendo como la ley nos pide. Ahora, si ella considera que la multa es legal y todo lo que hace es legal, ella no debería tener problemas en venir y poder estar frente a la jueza. Hasta los juzgados de policía local, diariamente, llegan cientos de vecinos con problemas similares. Y ahí muchos se dan cuenta que la ley no es igual para todos los que viven en los condominios. En estos momentos, la verdad es que la situación de los arrendatarios es bastante precaria. Esta ley de copropiedad inmobiliaria está pensada para condominios creados en los años 80 y no en realidad a las realidades inmobiliarias actuales de comienzo del siglo XXI. Este edificio del centro de Santiago fue pensado exclusivamente para que sus departamentos fueran arrendados. Aquí existe solo un dueño, que es la inmobiliaria que lo construyó. No tenemos cómo generar un comité de vecinos, no podemos unificar nada. A vecinos, inclusive, que han hecho reclamos constantemente, lo han sacado del edificio. Y los reclamos de los vecinos son diarios debido a situaciones como estas. Lleva más de cinco o seis meses que está con hongo oxidada. Y se la ha informado a la administración y no hay caso. ¿Allá los vecinos están? Este asesor lleva más de un año, desde que llegamos nosotros no funcionaba nada. Y nos siguen cobrando las mantenciones. Está lleno de fallos, hoy vamos a cortar el lado. El gimnasio, mira, luz, sí, luz. ¿No funciona? ¿No funciona? No funciona. Aquí está el gimnasio, cerrado por mantención y lleva de mantención cuatro meses. Y un mes, lo llevan cobrando desde octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Y estuvo cerrado todo, todo diciembre, no. O sea, casi diciembre y todo enero. Y acá cobrando la atención enero. Y no se ha dicho nada, 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 nada. Nosotros con un gasto común que pagábamos aproximadamente 40 mil pesos, hoy en día estamos pagando 65. El problema de esto es que nosotros no tenemos dónde reclamar, a quién reclamar. Y no hay detalle, o sea, hay cobro indebido por mantenimientos que no se realizan. No hay detalle de los sueldos todos los meses. Hay gastos que a nadie le causan sentido con adquisición de productos, gastos de oficina. Tendríamos que reclamarle directamente al dueño, pero el dueño en este caso es la inmobiliaria. Y la inmobiliaria de partícipo es dueña de la empresa que administra el edificio. O sea, no le puede reclamar ni al dueño ni a la administración. La situación específica no es ilegal, es decir, no hay una infracción directa a las normas de la ley sobre copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, desde este punto de vista no hay una infracción. Sin embargo, lo que sucede es que acá se generan malas prácticas o prácticas indeseables por parte de las inmobiliarias. Quienes se aprovechan del control que tienen, supuestamente provisorio, sobre la administración del edificio para realizar estas malas prácticas. Intentamos hablar con los encargados de la administración cuestionada, pero ellos se limitaron a señalar a través de un comunicado que al pertenecer a la misma compañía que la inmobiliaria, se da una garantía de que realizan una labor transparente, profesional y eficiente. Y agregan que a partir de marzo y abril, los gastos comunes comenzarán a disminuir. Firmar el proyecto que modifica la ley de copropiedad. En diciembre del 2017, la presidenta Bachelet firmó el proyecto que viene a renovar la actual ley de copropiedad. Aquí por primera vez se le pretende dar a los arrendatarios voz y voto dentro de los condominios. De tal manera que quienes viven en el condominio tengan derecho a tomar decisiones que tienen que ver con la convivencia cotidiana, dejando sí en manos de los copropietarios aquellas decisiones que tienen que ver con el valor patrimonial de la propiedad, con modificaciones más estructurales. Sin embargo, lo que usted está planteando, que ya es una situación bien específica, que son condominios enteros, que son de un solo propietario y donde solo conviven arrendatarios, quizás es una realidad en la cual hay que hacer una cápita específica de la norma. ¿Por qué? Porque hoy día está planteado el tema de delegar de parte del propietario en el arrendatario esta función de participación. Pero si hay un propietario que no delega, no vamos a resolver el problema que usted quiere resolver. En el juzgado de policía local de Conchalí, ya son las 10.30 de la mañana, la hora en que la administradora del condominio de Pedro y Fernanda fue citada. ¿Es un solo llamado? Es un solo llamado a las 10.30. Estamos esperando cinco minutos que ella dice que, bueno, démosle él. Pero lamentablemente cuando uno no hace las cosas correctamente, yo creo que a estos lugares no va a venir. Y Fernanda estaba en toda la razón. Ella no llegó, la esperamos 15 minutos más, por si se podría haber demorado, pero la actualidad dice que acá ellos no nos pueden ayudar mucho, que tenemos que hacernos asesorar por un abogado, porque, o si no, volver a pedirle a la jueza que la notifique con apercibimiento de arresto. El problema es que para volver a notificarla, Pedro y Fernanda tendrán que pagar nuevamente por el trámite. Por cada notificación que se le haga a la administradora son 35, y esto es lo que realmente permite a los administradores abusar y hacer lo que quieren. ¿Y burlarse? O sea, y burlarse el propietario. Pese a esto, este matrimonio asegura que va a seguir en la pelea por hacer valer sus derechos. Vamos a continuar porque hay que destapar esto. Este tiene que ser un precedente para los mismos vecinos y para todas las comunidades de que no se pueden dejar pasar a llevar por los administradores. Y que tienen que tener ojo con los administradores porque mejor administrador es calificado y además que... Que tengan los conocimientos. Que tengan los conocimientos, sí, por lo menos. La nueva ley de copropiedad pretende regular el cargo de administrador, el que hoy básicamente no debe cumplir con ningún requisito para ocupar ese puesto. Hay parlamentarios que creen que hay que ir más allá y que hay que generar una instancia fiscalizadora de la administración de los condominios. Hay otros que creen que es suficiente con dejar regulado lo que hoy día existe mejorando las condiciones y los requisitos. Entonces, ese seguramente va a ser un punto interesante del debate legislativo. Si hay mayores exigencias, incluso hay algunos parlamentarios que planteaban que dada la cantidad de condominios que existen, debería haber una suerte de superintendencia que supervise la labor de los administradores y la función. Pero creo que eso va a ser parte del debate. No, no, te lo voy a pasar. Un debate del que cientos de vecinos estarán atentos porque los conflictos al interior de las comunidades son diarios y hoy no siempre se logran resolver de la mejor manera. Gracias.